Justo y quiero las cuentas, de la empresa de mi gaceta Conocido con el número uno, es una clave que se respeta Mucho más se rompe en el 14, te sabrá besarlo en la cabeza El milicio de la sala de vida, de mi marzo se me hizo placer Aventor, cruza del infierno, con el sanguíno y amas no joder Ven y sacarlo tirado, y la tierra queriendo morir Abrecita, abrecita Abrecita, 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 antoлу, suficionario, no quiero imposatil El milicio de la chica es siempre r잔 Me siento autoiziando de guardar Porque yo creo que trae con agallas de los que hoy eran hace contarlo Con un pie yellow a su pecho Y ahora no le hagas el pelo En la tabla trae un cuchillo No le hagas mi colega y corte el cuello Y justo le dejo tu mensaje Que para los niños tu respeto Y ya no va a tener gente inocente Y el que paga no dice que la debe Los pensados no tienen la culpa Hay que aceptarnos en los deberes Tú crees que siempre contra los grandes Yo me voy al estilo de ustedes Yo soy nacido en París Con mi padre yo te curaba A la loca eres mi cura Son pocas que he vivido Soy criado como un trabajador Con mi familia de pesado Muy abiertos conocidos Que no salen los motivados Mi tío nací en la sierra Estaba a llorar pa' arriba Mis primos se cuñecan A tierra y canalla No dicen por un neve Porque estamos de alto rango Las pruebas las hemos usado Yo me escribí el extranjero Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo